Me Me cautivaste una mañana Y llegó a mí una ilusión Me enamoré de tu mirada Y me hechizaste bello amor Amor Mi vida cambió Amor Llenas de mi pasión Mi enamorado me quedé De ti, de ti Mi corazón te lo entregué Así, así Con ilusión La, 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 la Pasan los días y los cañones Aumentando este amor por ti Besos, caricias, mil abrazos Y solo a Dios, que solo a Dios quiero pedir Amor Que siempre tú estés Amor Nunca te dejaré La, 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 la Y que este amor siempre esté bien Feliz, feliz Mi corazón está en tu ser Y por favor Y por favor Déjalo allí Óyelo tú No me abandones Muñequita consentida No, 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 no No me abandones Porque tú eres mi vida No me abandones mi amor No me abandones Muñequita consentida Porque te quiero No me abandones Porque tú eres mi vida Ponte sabroso mi vida Ponte sabroso mi vida Vaya